Hola amigos de Youtube y hoy les vengo con este video tutorial, de, cursores para, Windows 7. Primer paso. Se van al link que les deje en la descripción. Se descargan el archivo RAR. Pesa una mamada. Una vez descargado se lo descomprimen. No les enseño porque eso ya lo saben y si no sabes, pues que pendejo estas. Segundo paso. Para instalarlo vendrá este archivo en cada carpeta que contiene un cursor. Miren. Bueno para cambiar el cursor escriben en el botón de inicio. Mouse. Y enter. Bueno eso es todo. Hasta luego. Vota, comenta y suscríbete.